Muy buenas tardes con todos, para mí realmente es un honor, no digo moderar, yo no creo que debo moderar a las personas que están indignadas por las cosas que ocurren en este mundo, sino conducir un poco en este panel que hemos denominado Jerusalén Multiculturalidad y Paz. Tres palabras, Jerusalén. Jerusalén nos refiere a una antigua ciudad de más de 5.000 años de antigüedad fundada por cananeos o aborreos, ocupados por los jebuseos antes de la llegada de los hebreos, que se produce alrededor del año 1000 a.C., y gobernada durante una larga historia por judíos, babilonios, persas, romanos, bizantinos, árabes, francos, otomanos, británicos. Lo importante es que ha sido un prisor de culturas y religiones y en sus calles han convivido mercaderes armenios, desviches musulmanes, comerciantes enoveses, judíos piadosos, etc. Para los judíos es la ciudad del templo, la ciudad de David, su capital. Pero para los cristianos es la ciudad donde predicó, murió y fue sepultado de Jesús. Su nombre produce fuertes sentimientos, ¿no? Se habla hasta de la Jerusalén celestial como un modelo de ciudad, ¿no? Y para los musulmanes es Al-Quds. Al-Quds es la santa, es la ciudad santa. Es la ciudad donde Mahoma partió a los cielos religiosos, según las creencias musulmanas, ¿no? Entonces, esta es la ciudad, esta frisol de culturas, de religiones, ¿no? Y hablamos de multiculturalidad, que es justamente una de las características fundamentales de esta ciudad, ¿no? Que si bien tiene un carácter fuertemente religioso, yo diría que la clave en Jerusalén es la gran cantidad de culturas que la han ido configurando, ¿no? Porque acá abajo Jerusalén nota, es pronta una ciudad multicultural, ¿no? Y decimos que es multiculturalidad y paz. La paz es un término, se refiere a una aspiración, yo creo que es una aspiración universal, muy antigua, ¿no? Yo creo que la mayor parte de nosotros desea vivir en paz, vivir en paz con todos nosotros, en paz con todos los otros seres humanos, ¿no? Una de las interpretaciones, porque hay varias discusiones sobre el significado de Jerusalén, es que Jerusalén significa la ciudad de la paz, del término Shalem, Shalom, que en hebreo es paz, vemos que también en árabe Shalom es paz, son vocablos parecidos, semíticos, ¿no? Y entonces es muy posible que el nombre de la ciudad sea justamente la ciudad de la paz. ¿Y qué observamos nosotros en este momento? En este momento observamos una ciudad conflictiva donde hay una población originaria que ha vivido mucho tiempo ahí y que está marginada, segregada, expulsada, con un aparato militar impresionante, respaldado por una de las grandes superpotencias del mundo actual, lo que contraría justamente ese aspecto multicultural y el aspecto de paz que todos quisiéramos a una ciudad como esa, ¿no? Tenemos aquí un panel, ya lo presentó Fernando, Fernando Garzón, ¿no? El internacionalista Juan Meriguet, diplomático, amigo aquí, Vili Navarrete, eternamente defensor de los derechos humanos y un columnista de talla de la opinión que es el doctor César Roca, ¿no? Ellos van a hacer una exposición de alrededor de unos 15 minutos cada uno y las inquietudes que yo por lo menos tengo al respecto de este tema es qué perspectivas hay sobre esta situación. O sea, no puedo lamentar de esto, pero ¿hay alguna salida? ¿Qué podrá pasar en el futuro? Sabemos que hay una situación muy dura en este momento de un aparato militar y de una potencia, de una superpotencia que lo apoya, pero el devenir histórico, ¿cuáles serán las perspectivas en el futuro? ¿En qué forma la lucha del pueblo palestino podrá durante tantos años, estos años, en una lucha impresionante, ¿no? No tendrán la fuerza militar, pero tiene una fuerza moral enorme y la moral es en gran medida uno de los elementos fundamentales para el triunfo, ¿no? Yo creo que todos recordamos el Vietnam, el Vietnam, obviamente el aparato militar y la militar era muy inferior al norteamericano, pero se ganó por la moral, esa guerra se ganó porque la misma población norteamericana repudió lo que se estaba haciendo por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces fue un triunfo moral de una población invadida por un ejército opresor extranjero, ¿no? Aquí ocurre algo similar, aquí hay también una ocupación militar de un pueblo que durante muchísimos años ha resistido y mi inquietud es esto, ¿a dónde terminará? ¿a dónde llevará? ¿seguirá resistiendo eternamente? ¿tendrá alguna solución? Por otro lado, también, ¿qué hacer? Es un tema puntual aquí en nuestra ciudad que contraviene las disposiciones legales internacionales sobre lo que debe ser Jerusalén, ya lo ha mencionado don Fernando en la presentación sobre la plaza Jerusalén y también creo que es una inquietud, ¿qué es lo que se debe hacer con esa plaza para que cumpla con las aspiraciones de todo el mundo, con las normas internacionales y que no sea una muestra de la imposición de una situación que está reñida con la realidad internacional. En este caso, no quiero probar de más, se los dejo a ustedes con los invitados nuestros, ¿no? Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Un respetuoso saludo a todas y todos. Gracias en primer lugar a la Unión Ecuatoriana-Palestina que organiza este importante evento en este tiempo donde hay quienes quieren que la infadidez y los mutismos nos ganen el terreno y el espacio. Gracias por invitarme a compartir con ustedes esta tarde de reflexión sobre lo que se denomina el conflicto palestino. Ante todo, quiero también sumarme al homenaje que se rindió a Ketatuma, amiga de mi familia y portadora de la tierra palestina en este país. Su citadora, la obra de Ketatuma está aquí presente. Su voz resonó en cada espacio por íntimo que sea donde ella se encontraba y lo que vemos es que dejó huellas y semilla. Tuve, no soy diplomático de carrera, quiero aclarar, tuve el inmenso honor de trabajar en el equipo de un canciller joyaquileño de nacimiento que elevó la bandera de la patria ecuatoriana. Con los vientos huracanada a veces de la soberanía y la dignidad, con Ricardo Patiño aroca la cabeza, nos cupo el inmenso honor de batallar, no solamente por la democracia e integración latinoamericanas como manda la constitución, sino también por la amistad, la coexistencia civilizada y el relacionamiento con todos los pueblos y países del mundo. Un 24 de diciembre de 2010, mismo día en que una importante población de la humanidad celebra el nacimiento en Belén de un palestino judío. El presidente Rafael Correa Delgado, mediante carta dirigida a su colega palestino, Mahmoud Abbas, le manifestaba que Ecuador oficialmente reconocía al Estado de Palestina, diciéndole además que, entre comillas, lamentablemente Medio Oriente continúa enfrentando guerras y eventos de violencia que han llevado a la muerte de muchas personas inocentes, situación que contrasta con la posición humanista y pacifista que establece la constitución de Ecuador. Y agregó que este reconocimiento busca reivindicar el válido y legítimo anhelo del pueblo palestino de contar con un Estado libre e independiente. Desde entonces, tanto en Quito como en Ramada, funcionan las respectivas embajadas. El Estado palestino, para entonces, había sido reconocido por más de 130 países del mundo. El justo y tardío reconocimiento oficial ecuatoriano del Estado palestino fue precedido por un largo y permanente pronunciamiento de decenas de organizaciones sociales y políticas de nuestro país, solidarias entonces con esa justa causa. Anteriormente, en casi todos los foros internacionales, Ecuador, con sus diversos gobiernos, había mantenido como posición oficial el no reconocimiento a la fijación de fronteras nacionales con tratados o protocolos mientras un territorio estuviese ocupado con fuerzas extranjeras. Y esta postura tenía que ver, lógicamente, con la que tenía el Ecuador en ese entonces, de nulidad del protocolo de Río de Janeiro, firmado en 1941, y que fijaba la frontera ecuatoriana peruana, mientras la provincia de El Oro y su capital Machala se encontraban presas de la ocupación militar peruana. Pero bien, hasta aquí los trólogos. ¿Qué nos trae este ciclo? Me voy a dirigir, no al sector que sabe más del conflicto, porque hemos recibido más información, nos ha interesado el tema, sino también al otro sector, veo aquí muchos jóvenes, y por eso va la pregunta, ¿qué nos trae a este ciclo? ¿Qué nos mueve a preocuparnos de una tierra tan lejana en estas fechas navideñas de fin de año y de decenio? Palestina, Israel, un tan nombrado conflicto, un enredo de nombres, países, personajes, millones de exiliados muertos, torturados, desplazados, y millones de familias despedazadas. Un trance que aparece día tras día, todos los días, en los noticieros, comentarios, pantallas, discursos, y cómo no, hasta en un parque renombrado, parque o plaza renombrada de esta ciudad. Todo ello nos trae esta noche aquí. La Palestina es un territorio tan antiguo como la retentiva humana, ubicada en la preciosa costa del mar Mediterráneo, hoy también convertido en el cementerio marítimo más grande del mundo. mismo que baña viejos, viejos países como España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, Lidia, Argelia, entre otros ubicados en una suerte de herradura larga. Muchos oímos hablar de Palestina también, y seguramente por la Biblia, y es que allí confluyeron decenas de tribus, pueblos, nómadas unos, comerciantes otros, perseguidos, invasores, que se estacionaron en este cruce maravilloso de caminos, de rutas y puertos naturales. En esa Palestina, en Belén precisamente, hace más de dos mil años, nació un bebé que todas y todos llevamos en la boca. Exacto, Emanuel, Jesús, nacido palestino de una familia perteneciente a las antiguas tribus de Israel, que huía, como saben, desde Egipto, y que buscaron cobijo en esa tierra. Asimismo, como Jesucristo, Pedro y otros apóstoles, eran palestinos. Miren ustedes, el primer Papa romano, Pedro, compañero de Jesús y fundador de la Iglesia, era ni más ni menos que un palestino. Ahora bien, como les dije, en Palestina vivían y convivían pueblos de variado origen, como los filisteos, los fenicios, los árabes, los israelitas, todos palestinos. Es decir, ser palestino, hasta hace poco, tenía una dimensión más unificadora y más territorial que pertenecer a tal o cual pueblo, invasor, conquistador, migrante o no, o a cualquier religión. De hecho, hay palestinos musulmanes, palestinos judíos, palestinos cristianos, católicos, coptos, ortodoxos. La historia de este pueblo, de este país, es tan larga como la humanidad. Los distintos imperios y sus ejércitos de ocupación invadieron Palestina casi siempre, repitiendo la historia de sometimiento de los pueblos y el saqueo de sus recursos, con cualquier pretexto, santo o no santo. En esa tierra apetecida estuvo, por ejemplo, el Imperio Romano, contra el que lucharon Jesús y sus apóstoles, y otros imperios. Y más recientemente, hasta el trado del siglo XX, el país de Palestina estuvo ocupado por el Imperio Turco Otomano. De allí viene que a muchos habitantes de este país de América, de Sudamérica, fundamentalmente, de origen palestino o de otros países, de origen sirio, libanés, fundamentalmente, los conociéramos como turcos. Muchos de ellos viajaron con pasaportes turcos a nuestros países. Luego de la Primera Guerra Mundial, los países imperialistas fijaron un nuevo reparto colonial de sus territorios ocupados y Palestina pasó a, entre comillas, pertenecer al Imperio Británico. Luego de la Segunda Guerra Mundial y como resarcimiento al inmisericorde exterminio de judíos por parte del nazi fascismo y por presión de los triunfadores, la naciente Organización de Naciones aprobó la creación del Estado de Israel fijando, fijando, sometiendo a la partición del territorio palestino en dos estados. Este significativo acontecimiento ocurrió en noviembre de 1947 como vimos en los gráficos. Internamente surgieron o se consolidaron varios movimientos de carácter armado y también de carácter no violento. Nace de la unidad de varios sectores combatientes la Organización de Liberación de Palestina. En Israel, amplios sectores progresistas de su sociedad rechazaron las maniobras anexionistas. Sin embargo, el guerrerismo tuvo el significativo apoyo material, armamentístico y moral de países y potencias como Estados Unidos de Inglaterra y sus órbitas de influencia. A pesar que el gran movimiento de países no alineados encabezados entonces por figuras como Nasser, Kruma, Neru y Tito apadrinara con prioridad a la OLP al igual que el poderoso campo socialista con la Unión Soviética la cabeza y que un creciente número de movimientos de liberación y también de un creciente número de movimientos de liberación nacional en todo el mundo. El Estado de Israel siguió y sigue ocupando ilegítima e ilegalmente las tierras ancestrales palestinas. Sería muy largo referirse a cada embestida registrada y a cada masacre tanto en Palestina como en el exterior contra campos de refugiados como fue el caso recordado de los campos de Shabra y Chatila o la invasión a Líbano para exterminar palestinos. Pero quiero recordar que en julio de 2014 y con algún consabido y mediático pretexto Israel desató su fuego contra la población de la Franja de Gaza en una operación criminal de lesa humanidad descaradamente denominada Plomo Fundido bombardeándola por alrededor de 10 días y luego penetró con sus tropas sembrando muerte y terror. Al igual que lo hiciera la mayoría de países del mundo Ecuador protestó en todos los foros contra esta injerencia criminal y llamó a consultas a su embajador en Israel. El presidente Correa suspendió su programada visita oficial a Israel el presidente el casiller Patiño expresó desde Brasil condenamos la incursión militar israelí en territorio palestino exigimos el cese de operaciones y ataques indiscriminados contra la población civil inmediatamente en Ecuador se lanzó una campaña solidaria para recoger vituallas para los damnificados del bombardeo en Gaza me cupo el altísimo honor de presidir en representación del gobierno y pueblo solidario de Ecuador el traslado y entrega de alrededor de 47 toneladas de ayuda humanitaria repito recogida por la población en septiembre esto ocurrió en septiembre de 2014 allí fuimos testigos de la brutalidad de un bombardeo indiscriminado nunca olvidaré como de las ruinas salían los niños huérfanos a recibirnos tiernamente con una dignidad del tamaño del Éveres y del Chimborazo juntos el grado ejemplar de organización social impidió el caos en la recepción de cualquier ayuda internacional quiero destacar también que la canciller de entonces María Fernanda Espinosa visitó oficialmente Israel y Palestina en noviembre de 2017 su presencia fortaleció la posición nacional de reconocimiento a ambos estados y de apoyo a una solución justa y pacífica al conflicto para terminar este recorrido de acercamiento demasiado veloz por las circunstancias quiero contarles una breve experiencia conocí a un palestino que vivió un tiempo en Ecuador su abuelo y sus ascendientes eran dueños de tierras con sembríos de árboles de naranjas la generación del abuelo y sus hijos habían sembrado dos filas de árboles su padre y demás otras filas los tatarabuelos y chuzabuelos otras filas la tierra familiar cuidada con amor y esmero de generación en generación de estirpe en estirpe poseía un vasto bosque de naranjos maravillosamente productivos cuando aparecieron sus primos como denominan los palestinos a los judíos los palestinos estoy hablando de los palestinos a los judíos que vivían con ellos que convivían con ellos en el territorio palestino cuando aparecieron sus primos que venían de las migraciones traídas de afuera así denominaba familiarmente pues los palestinos a sus coterráneos de religión judía y de nacionalidad israelita ellos como miles de palestinos lo hicieron abrieron la puerta de sus hogares y dieron albergue a una familia judía extremadamente pobre luego de la expulsión masiva de palestinos el abuelo y su familia fueron de país en país hasta llegar a Suiza la tierra con las casas y el bosque de naranjos quedó en manos de la familia judía arrimada que además terminó legalizando la propiedad de la productiva hacienda a su nombre el abuelo en su regazo cobijó un puñado de tierra de su tierra en Suiza en su casa el abuelo conserva entre dos cristales de la mesa de sala el puñado de su tierra palestina ante la cual todos los días él y su familia hacen una reverencia cuando muera donde sea enterrado él quiere que en su regazo esté la tierra de su palestina como está en el pecho de sus ancestros aunque los naranjos sean hoy y legítimamente de la familia a quien dio caridad y cobijo el Mahatma Gandhi el mismo que sacó de su tierra al coloniaje británico con una rebelión no violenta dijo de Palestina Palestina pertenece a los árabes de la misma manera que Inglaterra pertenece a los ingleses o Francia a los franceses es injusto e inhumano imponer una dominación de los judíos a los árabes lo que pasa ahora en Palestina no se puede justificar por ningún código de conducta moral los mandatos sólo tienen como justificación la última guerra mundial sería sin lugar a dudas un crimen contra la humanidad imponer a estos orgullosos árabes que devuelvan Palestina a los judíos como hogar nacional ya sea de manera parcial o en su totalidad una alternativa más noble sería insistir en un tratamiento justo para los judíos donde quiera que hayan nacido o crecido los judíos nacidos en Francia son franceses si los judíos no tienen otro hogar nacional más que Palestina quiere esto decir que van a aceptar la idea de verse forzados a abandonar otros lugares del mundo donde se han asentado o es que quieren una doble patria en la que puedan quedarse según deseen la reivindicación de un hogar nacional para los judíos ofrece una justificación presentable a Alemania que los expulsó pero la persecución alemana a los judíos no tiene precedente en la historia los tiranos de antaño nunca se dejaron llevar por su locura tanto como Hitler quien continúa haciéndolo con un celo religioso proclamando una nueva religión hecha de nacionalismo militante y exclusivo en nombre del cual cualquier inhumanidad se vuelve un acto humanitario para ser recompensado aquí y ahora no quiero ni remotamente que se piense siquiera que siento algún odio por el noble pueblo israelita y por quienes profesan la religión judía como lo mencioné por cierto hay grandes sectores intelectuales y laborales de Israel que rechazan la violencia de sus autoridades contra sus hermanos palestinos provengo de una familia profundamente antifascista internacionalista y tengo amigos y casi hermanos de ese país y esa religión pero nada ha cambiado desde mi adolescencia respecto a mi irrenunciable apoyo al heroico pueblo palestino y a su justa y sagrada causa contestando a Eduardo hablábamos ahora no puedo no podemos predecir y menos de viejo lo peor que puede hacer un viejo es predecir el futuro o creer que conoce el futuro no podemos predecir el resultado final hay muchos tratadistas y estudiosos que presagian aún terribles días en esa martirizada y desangrada tierra lo único que puedo decir es que la enorme monumental dignidad palestina y la creciente solidaridad de las personas más buenas de Israel junto a las voces que se alcen en el planeta permitirán una salida esperemos civilizada a este doloroso y ya extenso conflicto cuyo desenlace está íntimamente vinculado al destino final de la paz en la humanidad gracias nuevamente buenas noches damas y caballeros en realidad es un honor para para mí poderme dirigir a ustedes y agradezco al comité la realización de este evento en unas circunstancias bastante adversas en realidad y no me refiero propiamente a la situación del tema palestino de la causa palestina me refiero a una encrucijada en materia de derechos humanos a la cual la región y el mundo enfrenta creo que estamos atravesando un momento bastante adverso bien cuesta arriba en materia de derechos humanos donde vemos configurarse a estados nuevamente militaristas y retrayéndonos a pensamientos de la doctrina de la seguridad nacional inventándose amenazas y perturbados enemigos internos donde brotes de xenofobia y intolerancias brotan por 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 estas corrientes neoconservadoras en expansión creo que son son expresiones de un panorama que para nada es alentador y creo que convocarnos ahora por lo de la causa palestina es realmente llamativo me este celebro la convocatoria del comité que nos que nos convoca para reflexionar sobre sobre este tema en este contexto creo que como muy bien termina Juan a propósito del espíritu que tiene el pueblo heroico de palestina nos hace bien volverlo a ver justamente ahora creo que es muy saludable y creo que tendría que pensarse en esta retrospectiva en el examen que fácilmente provoca la vigencia de la universalidad de los derechos humanos en términos de la igualdad de los pueblos y la soberanía de ellos la universalidad de los derechos humanos es como ustedes saben un elemento intrínseco consustancial a su propia naturaleza pero cuando examinamos la situación como lo hemos visto a través de las láminas que nos ha preparado y muy ilustrativamente Fernando y lo que también nos ha explicado Juan creo que esto obviamente se pone en juego parecería ser que todos los mecanismos de protección que durante ya más de 70 años se han creado a nivel del sistema universal de derechos humanos no no reconocen no son digamos útiles para cesar lo que el caso de la causa palestina sufre es realmente bastante amplio la cantidad de violaciones a derechos humanos que registra este conflicto largo conflicto de la ocupación militar de un pueblo y lo que ha venido ocurriendo desde ese entonces creo que uno de los recuerdos más cercanos al menos lo digo en primera persona fue lo sufrido y lo lo ha mencionado Juan a propósito de la operación hierro fundido en esto no hay comparación con la respuesta militar que se ha dado también al ejército del estado israelí en el número de víctimas simplemente si pudiéramos tener a la mano y eso es muy fácil de comparar también porque sobre esto se ha escrito mucho la cantidad de víctimas de ambas nacionalidades no hay punto de comparación víctimas por acción violenta durante el conflicto digo no hay punto de comparación solamente ponerlos en relieve y dentro de estas víctimas del lado palestino cuántos niños esto es una una guerra y sobre todo en esa operación del dos mil catorce y lo digo en primera persona porque estuve ahí manifestándonos en las calles de Guayaquil por esto que era realmente abrumador todo un aparato militar una de las potencias fabricantes de armas muy enriquecida por este este esta carrera armamentista provocada tirada sobre un mismo lugar independientemente de su condición escuelas campos de refugiados todo lo que lo que el derecho internacional prohíbe pero absolutamente toda toda la normativa internacional en materia de protección absolutamente ignorada y entonces uno podría pensar ya en perspectiva y por ejemplo el tribunal penal internacional que diablos para que diablos funciona eso que resultaba en su momento recordemos finales de los años noventa toda la década de los dos mil bregando por esa instancia tan importante de justicia universal que permitía una esperanza a propósito de que hechos como campos de concentración mequinarias de tortura de forma sistematizada genocidio genocidio el exterminio de un pueblo de manera premeditada se evite nada nada impunidad absoluta frente a la mirada de la humanidad entera y ya digo solamente poniendo en relieve las cifras de los de las víctimas no hay punto de comparación y sobre todo pensando de que un muy alto porcentaje de ellas son niños en esto y ahí es cuando digo a propósito de la universalidad de los derechos humanos donde queda donde queda parecería ser que eso no cabe un pensamiento altamente pesimista en ese sentido y creo que también habría que pensar y esto me voy a referir aquí a algunos registros cinematográficos que por suerte contamos a propósito de la operación hierro fundido recomiendo una película que el comité lo ha exhibido justamente aquí en esta sala matar a un elefante se llama es un documental sobre una unidad de la cruz roja durante la operación hierro fundido impresionante una unidad digamos que tiene un rol humanitario humanitario que debe de estar digamos por fuera de todo riesgo y su rol digamos respetado una buena pieza cinematográfica que nos permite estar al interior de un conflicto durante al interior de una zona en Gaza durante la operación hierro fundido y esto no se ha quedado ahí hay otro film que se llama Checkpoint que es un monitoreo esto es otro documental de los puntos de control que abundan en toda Palestina y que da cuenta del hostigamiento del hostigamiento cerrado hostigamiento que llega a la convivencia a estar en la cotidianidad de la de la de la población palestina en esto una cotidianidad que está absolutamente interrumpido y atravesado por el hostigamiento militar donde para ir al trabajo para ir a la escuela para ir a un hospital con un enfermo se tiene que atravesar todos estos filtros haciendo que la vida sea verdaderamente una vida en cautiverio y esta es una imagen que quisiera que recordemos el pueblo palestino es un pueblo cautivo el pueblo palestino es un pueblo rehén y que está siendo sometido a una tratamiento de tortura de manera generalizada en su cotidianidad hay obviamente expresiones mucho más dramáticas pero las condiciones de la cotidianidad del pueblo palestino no son sino de una tortura generalizada en esto por todo el hostigamiento y la intimidación y la cotidianidad como digo atravesada por el aspecto militar de una fuerza de ocupación en esto y yo quisiera también pensando en la progresividad de los derechos humanos que lo que ha cambiado después de la guerra fría y ahora con todos estos elementos que la 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 contemporaneidad tiene y quiero referirme a algo que he encontrado a propósito de esta reunión y es en relación a las corporaciones al interior del conflicto al interior de ese tratamiento tormentoso y a plena luz expuesto que sufre el pueblo palestino y es con relación a las empresas de turismo y las empresas inmobiliarias que promueven los asentamientos que aquí ya se ha comentado que es un elemento muy perturbador y de agodización del conflicto voy a leer algunos párrafos que me han parecido bastante relevantes y hay al menos dos anuncios que empresas ligadas al gobierno israelí promueven abiertamente una dice toda persona que visite la tierra de israel debe de visitar sin duda este lugar puede darles una perspectiva más clara de israel un lugar divertido esto es reseña de trit advisor del yacimiento arqueológico del asentamiento de sus ya otro anuncio sienta la serenidad del desierto y conozca la cálida hospitalidad de israel anuncio de air en el asentamiento de katfark akdumin las empresas digitales están revolucionando las formas en el que el mundo hace turismo en lugar de comprar sus vacaciones en los establecimientos de agencias de viaje como antes ahora los consumidores y consumidoras pueden reservar todo en internet a su vez empresas como airbeam booking expedia group y treat advisor les ofrecen una variedad sin precedente de alojamientos y de actividades en casi todos los rincones del mundo como consecuencia estas empresas dominan la multimillonización multimillonaria industria del turismo en internet por ejemplo treat advisor dice que su sitio web es el más visitado son cuatrocientos cincuenta millones de veces al mes mientras que la empresa matriz booking punto com ha sido tasada en más de cien mil millones de dólares estadounidenses estas empresas anuncian numerosos hoteles hostales atracciones o visitas en asentamientos de israel en los territorios palestinos ocupados y lo hacen pese a saber que la ocupación por israel de cidjordania se rige por el derecho internacional humanitario en cuya virtud los asentamientos israelíes son considerados ilegales y están en expansión que es lo más grave están en expansión por esta promoción que hacen estas corporaciones internacionales del turismo además acto clave necesario para el establecimiento de asentamientos como el traslado de población de israel al territorio ocupado y la aprobación de bienes sin justificación militar constituyen crímenes de guerra en virtud del estatuto de roma de la corte penal internacional y hay otro parrafito también que me voy a permitir leer rápidamente además de los además de alrededor de tres millones de palestinos en cidjordania viven en torno a seiscientos mil colonos y colonas de israel de los cuales unos doscientos mil viven en la jerusalén oriental ocupada israel tomó cidjordania así como la franja de gaza durante una guerra con sus vecinos árabes en mil novecientos sesenta y siete junto a estos territorios constituyen el territorio palestino ocupado desde mil novecientos sesenta y siete la política del gobierno israelí es promover la creación y expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados en la actualidad hay aproximadamente doscientos cincuenta asentamientos de colonos israelí en esos territorios la mayoría de los estados y órganos internacionales reconocen que desde hace mucho que los asentamientos israelíes son ilegales en virtud del derecho internacional la unión europea ha declarado la construcción que la construcción de asentamientos en cualquier parte de territorio palestino ocupado incluida la jerusalén oriental es ilegal según el derecho internacional constituye un obstáculo para la paz y una amenaza para hacer imposible la solución de los dos estados los asentamientos han sido condenados por ilegales en muchas resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas donde israel es parte de los que ocupan permanentemente su curul israelí y con esto termino esta parte ofrece toda una serie de incentivos el gobierno de israel una serie de incentivos económicos a las empresas que trabajan en diversos sectores que operan en los asentamientos como parte de su política de distribuir el sostenimiento y la expansión de estos en este sentido israel ha aumentado en los últimos años el apoyo a la industria del turismo ligada a los asentamientos incluyendo los que hay en jerusalén asignando asignando recursos económicos considerados al desarrollo de la atracción turística y de la infraestructura las inmobiliarias la política israelí de desarrollar una industria turística basada en los asentamientos y en torno a ellos llega cuando el país goza de un auge del número de visitantes a estos resultados del atractivo turístico en el 2018 Israel recibió a más de 4 millones de visitantes una cifra récord este crecimiento ha dado beneficios económicos tanto de Israel como a las empresas privadas que están promoviendo el turismo en esos territorios de forma ilegal si quisiera que lo consideremos a propósito de una tarea fundamental que es todo un desafío en materia de derechos humanos a partir de este actor perturbador que significa la influencia de grandes corporaciones transnacionales en materia de derechos humanos sobre todo en conflictos como el que ahora nos convoca y si bien es cierto este es un aspecto económico que está ligado a un aspecto cultural y religioso acá quisiera también Juan me ha hecho acordar de una famosa frase de Gandhi en la que se dice Dios no tiene religión y creo que esa es un una frase que que hay que considerar a propósito de una muletilla que está liada al conflicto que ahora examinamos a propósito del conflicto religioso creo que lo que hay de por medio es un negocio un negocio donde la vida no vale nada y especialmente acá hay una causa que apela a aspectos sensibles fundamentales de la universalidad en materia de derechos humanos eso es lo que quería comentarles muchas noches muchas gracias buenas noches el conflicto entre Israel y Palestina es el conflicto vivo más viejo que hay el más agudo el que conmueve las fibras más íntimas del alma las personas que están aquí yo lo entiendo no están aquí por mera curiosidad están aquí por un deber por un mandato de conciencia Terencio un escritor romano viejo decía nada de lo humano me es ajeno el drama que vive el pueblo palestino es un drama de la humanidad entera cuando haya el sufrimiento de una persona es el sufrimiento de todas las personas del mundo de todas las personas conscientes mientras ustedes están aquí habrá muchas otras personas que disfrutan de la visita a esos asentamientos ilegales que les parece divertido les parece valiente que los israelíes desafíen al acusado ya no creo que puedan sostener sin embargo esa vieja acusación de terroristas que le han formulado a los palestinos Stefan Hessel el último autor de la declaración de los derechos humanos muerto hasta hace poco no más intentaba explicar precisamente por qué había la violencia contestataria la violencia de los palestinos frente a la violencia de la ocupación israelí que está documentada por organizaciones internacionales derechos humanos como Human Rights Watch como Amnistía Internacional fíjense ustedes que la Corte Suprema de Israel por décadas ha establecido que la ocupación de Israel de las tierras palestinas es una ocupación contraria al derecho internacional la propia Corte Suprema el máximo ente de justicia de ese país y así lo considera la organización de las Naciones Unidas yo me quiero referir más en concreto al llamado en clave como le dijera Calve que es la que enarbola ahora la bandera de la Unión Ecuatoriano-Palestina la representan a nuestra organización la Unión Ecuatoriano-Palestina hermana de la fallecida y valerosa Mariam Tuma Abu Hayer hijos de palestinos hasta la revolución francesa la soberanía residía en el monarca ese movimiento extraordinario que tuvo lugar en Francia hizo que la soberanía que el concepto de la soberanía ya recayera en el pueblo ¿por qué esto? porque es la ciudadanía la que debe participar en los asuntos del interés público y en el tema de la plaza Jerusalén que ha sido cambiada porque antes era el parque de la República Oriental de Uruguay en muestra absoluta de falta de respeto al hermano país del Uruguay porque ahí estaba la estatua dedicada a José Gervasio Artigas fundador de la nacionalidad uruguaya sin siquiera ser notificado el Uruguay a través de su embajador o de su cónsul honorario aquí en Guayaquil fue removida esa estatua y fíjense ustedes una cosa en 1997 es que se le había dado el nombre de Plaza República del Uruguay a ese parque y el 2001 ya en la ciudadela Bernaza Norte de aquí de Guayaquil ya estaba el Parque Jerusalén preguntémonos entonces ¿por qué el cambio? si ya tenían una ciudadela perdón si ya tenían una plaza un parque porque querían algo de mayor relevancia es decir es un simple e iniquo capricho de personas con poder económico y político suficiente para haber conseguido de la municipalidad de Guayaquil que cambien las cosas la constitución dice en el artículo antes que nada quería decirles algo les puede parecer un poco aburrido esto de los temas de los derechos que los abogados a veces decimos pero si es necesario ponerlo para establecer por un lado cuáles son los derechos y obligaciones de los estados de la comunidad internacional y que en la especie han sido y son violados por el estado de Israel y además los derechos y las obligaciones de los individuos de los palestinos y de los israelíes dice el artículo 61 de la constitución las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos uno dos participar en los asuntos de interés público el artículo 93 perdón 95 dice las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones planificación gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano la ordenanza de participación ciudadana de Guayaquil dice en el artículo 7 unidades básicas de participación ciudadana toda persona natural o jurídica tiene derecho de participar en el proceso previsto por la ley para que los organismos municipales competentes adopten las decisiones y para ello podrá acudir a cualquiera de los mecanismos previstos en las normas de participación ciudadana entonces preguntémonos si tiene derecho el ciudadano para participar en la adopción de resoluciones que incumban al interés público que es lo obvio que se requiere que se consulte previamente antes de tomar una decisión que se consulte con aquellas personas que podrían tener una opinión que podrían estar afectadas con esa decisión eso es algo que ya establecido está establecido en el derecho nacional y en el derecho internacional ¿quiénes en este caso? los urdesinos los urdesinos por el entorno natural si ustedes ven los invito a que vayan a ver ese parque que está a la entrada de la ciudadela urdeza tiene unas esculturas que están desproporcionadas en relación al tamaño del parque que afectan que contaminan visualmente el entorno y además se dice que se han talado árboles a pesar de que el gran patrocinador económico de esta obra patrocinador económico y político lo niega se entiende entonces que debería haberse consultado a no solamente los urdesinos sino a la comunidad árabe y a los palestinos en particular que reivindican Jerusalén como su capital y así está establecido por la ONU la parte este de Jerusalén para Palestina en el plan de partición de Israel del 47 fue así y la parte oeste de Jerusalén para Israel que Israel no respetó porque el 48 después de la guerra que hubo la primera guerra entre unos y otros se tomó la parte occidental y en la guerra del 67 la guerra de los seis días como ya casi ha dicho se tomó el resto es decir la parte este y el parque dice en una de las placas que ustedes podrán observar de que el 1967 tuvo lugar la reunificación de Jerusalén a qué está aludiendo a estos actos contrarios al derecho internacional perpetrados por Israel porque a despecho de lo que resolvió el consejo de seguridad de la ONU y la asamblea general de la ONU ocupó y ocupa todo Jerusalén qué es lo que resolvió la ONU que Jerusalén y Belén debían mantener un estatus internacional después del plan de partición del 47 y que 10 años después debía haber un plebiscito no se pudo dar ese plebiscito por el conflicto entre los sectores en Pugna y hay un elemento más importante de acuerdo a nuestra carta magna el artículo primero dice lo siguiente el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social democrático soberano independiente unitario intercultural plurinacional y laico y laico ese parque o esa plaza con la erección de esos documentos está tentando contra el carácter de laico que tiene el estado ¿por qué razón? porque constituye un espacio público y siendo un espacio público no puede por ende expresar una fe una confesión una religión no puede hacerlo hay una menorá un gigantesco candelabro de siete de siete brazos que es el símbolo principal de la religión judía que está dándole una bofetada a la constitución que dice que es un estado laico y que la municipalidad que el gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil formando como forma parte del sector público está obligado a respetar como también está obligado a respetar el ayuntamiento la posición que el propio Ecuador el estado ecuatoriano ha tenido con respecto a las resoluciones adoptadas en las Naciones Unidas el cuarenta y siete cuando estableció el estatus internacional de Jerusalén el cuarenta y ocho cuando dispuso con respecto a los refugiados palestinos que habían salido obligadamente de esa tierra porque fueron fruto de hostigamiento y hasta de acciones terroristas de grupos paramilitares israelíes salieron en setecientos cincuenta mil ochocientos mil personas entonces dice esa resolución que esos refugiados tienen el derecho a regresar y si no quieren regresar tienen derecho a que se les resarza los perjuicios por los bienes destruidos por los bienes arrebatados por todo esto entonces el cabildo ha conculcado la carta magna que establece que es un estado laico el Ecuador Jerusalén ha sido anexionado ilegalmente por Israel así lo ha establecido la ONU se han anexionado los altos del Golán con el aplauso de los Estados Unidos de América como se anexionó como ocupó la península del Sinaí y la devolvió así mismo después de la guerra de los siete días respecto a estos asentamientos que son de 500 mil a 750 mil israelíes ya lo señalaba Billy el estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional establece que es un delito de lesa humanidad el traslado forzoso de poblaciones en este caso de los israelíes y además el traslado de su propia población civil a territorio de otro estado recordemos que Palestina es un estado estado observador de la ONU reconocido así por la organización de las Naciones Unidas pero hay algo más la erección de esos monumentos es ilegal me refiero a los monumentos en la Plaza Jerusalén porque el artículo 2 de la ordenanza de erección de monumentos y de denominación de calles plazas y otros lugares públicos prescribe que exclusivamente atañe al consejo municipal el ordenar o autorizar el levantamiento de esculturas de diferente índole no hay señores y señoras y señoritas ninguna autorización del consejo para el efecto lo que hay es unas autorizaciones de el cambio de denominación de los parques el traslado de unos a otros pero no para que se instalen ahí esos monumentos hasta donde entonces ha llegado la ilegalidad de parte de la municipalidad de Guayaquil para terminar quisiera decir lo siguiente perdón quería agregar un detalle también este desplazamiento forzoso asimismo viola el cuarto convenio de Ginebra porque dice que la potencia ocupante se abstendrá de estos de deportar a la población civil que habite en esos territorios y de trasladar a su propia población a dichas tierras Eduardo hacía una pregunta muy pertinente bueno y que ese enlace puede tener esto y Juan lo contestaba también de una manera adecuada a mi juicio la correlación de fuerzas internacionales ciertamente es importante Israel en el concierto internacional está solamente acompañado de los Estados Unidos de América en diciembre del 2017 cuando resolvió el gobierno estadounidense el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén la asamblea general de los Estados Unidos perdón de la ONU resolvió condenar esa decisión y la representante estadounidense ante la ONU dijo voy a tomar nota de quienes han tomado esta resolución en contra de la ONU perdón en contra de Israel y en contra de Estados Unidos porque esa es la prepotencia del poder del dinero del poder político cuando hubo la operación fundida operación fundida en 2014 en Gaza y que hubo todo aquello que ha relatado Billy con graves con terribles violaciones de derechos humanos que aún se mantienen en King América Latina hubo la más digna de las posiciones de un gobierno la de Evo Morales hoy defenestrado por el fascismo rompió relaciones diplomáticas con Israel fíjense ustedes sin importarle las consecuencias diplomáticas políticas o económicas que pudiera acarrear esa resolución y los pueblos ¿por qué? porque hay un relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Palestina que ha dicho que mientras Israel no cambie su política en relación a los derechos humanos debe la comunidad internacional adoptar medidas que pueden ser inclusive de membresía de Israel del Estado de Israel en la ONU el problema es que tal como está estructurada la Carta de la ONU para que pueda ser echado Israel del seno de la ONU requiere el voto sin veto del Consejo de Seguridad y es miembro permanente de dicho organismo los Estados Unidos que se va a oponer siempre pero lo que sí se puede hacer es como hizo Evo Morales de romper las relaciones diplomáticas con Israel y hace rato que acredita hacerlo por la posición indigna y violatoria a los derechos humanos de Israel los pueblos tienen la palabra tiene la palabra el pueblo de estadounidense de elegir a un gobernante que no sea como un Trump el pueblo de Israel de elegir a un gobernante que no sea Netanyahu los pueblos del mundo que apoyen a Palestina todos nosotros debemos considerarnos soldados de esa causa humanitaria todos algún judío dijo alguna vez que es lo que han hecho ustedes refiriéndose a los representantes del Estado israelí que es lo que han hecho ustedes con los principios del judaísmo con los principios con lo que los padres de esta nación la forjaron como es posible como es posible que después de los nefandos crímenes que soportaron los judíos en la segunda guerra mundial desde hace dos mil años sean estos mismos judíos ciertamente no los mismos porque cuesta pensar que parientes de esos judíos perseguidos de esas víctimas sean los perpetradores de los crímenes de la humanidad quiero terminar contándoles algo que refleja esa política inhumana y discriminatoria de Israel hacia los palestinos nuevamente ha negado a los cristianos que están en Gaza el que vayan a visitar Belén en Cisjordania para celebrar la Navidad ahí ahí donde nació Jesucristo bien eso es todo gracias